¿Qué pasa si el mundo cabe en una canica azul? Esto que ustedes observan es una canica azul y representa a un mundo. ¿Y qué pasa? Que el mundo cada vez se hace más pequeño gracias a la comunicación y por eso nosotros pensamos firmemente que el mundo cabe en una canica azul. Y precisamente hablando de ello, justamente esta semana empieza la visita de Estado de la Presidenta de Brasil o la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. ¿Y qué significa eso? Eso significa que aquí en la capital de México se encuentra la Presidenta de Brasil y se reúne con el Presidente Enrique Peña Nieto, el Presidente mexicano. Aquí en nuestra capital están reunidos las dos potencias que son la locomotora de América Latina. Juntos, entre México y Brasil, tenemos el 62% del Producto Interno Bruto de toda América Latina, de toda. Juntos, entre México y Brasil, tenemos casi el 60%, el 58% de la totalidad de las exportaciones de América Latina, toda. De tal manera que estos dos gigantes, sí, nuestro país y Brasil, son la locomotora de la América Latina y se encuentran juntos esta semana en nuestro país. Entre ellos, es decir, entre nosotros, entre México y entre Brasil, movemos más de 9 mil millones de dólares en mercancías. De tal manera que esta visita es fundamentalmente económica y es muy relevante para tomarla en cuenta en sus análisis. Ahora bien, ¿qué sucede y específicamente para qué está Brasil? Punto clave es el petróleo, la energía. Tras la reforma energética se abren oportunidades para Brasil. Y Petrobras está ya en la primera línea, a puntadaso, en la primera línea para poder obtener contratos en materia de explotación energética en México, particularmente en el Golfo de nuestro país. Creo que Petrobras es una empresa muy grande, de clase mundial, que puede aportar mucho a nuestro país. Y creo que México también puede aportar mucho a Brasil. Quitémonos las pajas de la mente. Hoy el mundo es una canica azul, es un pañuelo. Y tenemos que aprovechar las oportunidades. Para ustedes, Ciro de Costanzo, en la canica azul.